Queremos que esta Navidad sea una Navidad muy bonita para todos y no solo que sea una Navidad bonita, sino que usted, de alguna manera el día miércoles o jueves que usted celebre, usted tenga oportunidad de cantar aunque sea una canción de Navidad con quien venga a su casa. Que haya menos licor, más tamales y más cristo. Que haya más sonrisas y menos gente peleada. Que haya más familias unidas y menos gente pidiendo que haya más guerra. Y que todos podamos a una sola voz declarar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hoy tengo el privilegio de cantar con Selene Dion, alias Susy Carrera. Vamos a cantar una canción que se llama Noche de Paz. Y la vamos a cantar en tres idiomas. Uno de ellos es del Mudo. Tres idiomas muy bonitos que el Señor nos ha permitido arreglar esta canción. Uno de ellos es del idioma del Amor. No, el español. Otro es el idioma de este país, el inglés. Y el otro es un idioma muy bonito, el italiano. ¿Amén? Así que con ustedes, Susy Carrera. Noche de Paz. Noche de Paz. Noche de Paz. Noche del Mudo. Brilla la estrella de paz 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 Brilla la estrella de paz